Desde inicios de la crisis sanitaria, las medidas de seguridad han sido reiterativas, sobre todo para proteger a las personas consideradas población de riesgo. Aún así, se menciona muy poco sobre la comunidad con síndrome de Down y sus familias, quienes consideran que la pandemia los ha invisibilizado. En México, por ejemplo, este sector no cuenta con un registro de infectados y fallecidos a causa del coronavirus, además de que se destacan los retos que implica la educación a distancia y el confinamiento para ellos. Sumado a la respuesta inmunitaria tan débil de quienes padecen esta condición. Las familias que viven con niños con síndrome de Down llevan meses preocupadas por el riesgo que estos corren en medio de la pandemia de la COVID-19, debido a que su sistema inmunitario es por lo general más débil y ello puede derivar en complicaciones. Yasmín Mondragón es la madre de Ángel Eduardo, un joven mexicano de 21 años con síndrome de Down, que además padece hipertensión pulmonar y por ello pide todos los días por la salud de su hijo. El síndrome de Down se presenta en uno de cada 100 nacidos vivos y ocasiona problemas en el desarrollo motriz y cognitivo, que puede ir de moderado a leve y es por ello que quienes lo padecen deben contar con una educación acorde a sus necesidades. Yesenia Escudero, directora general de la Fundación Mosaico Down, asegura que la población que vive con esta alteración es olvidada por los gobiernos, especialmente ahora con la crisis sanitaria derivada en la pandemia. En temas educativos, como solamente hubo programas para los chicos que no tienen discapacidad, para ellos sí hay un programa, hay unas clases, hay un seguimiento, pero para los chicos que tienen alguna discapacidad no hay nada. Desde hace siete años la Fundación Mosaico Down ofrece programas a niños desde los 45 días de nacidos hasta su edad adulta, con los que les enseñan a adquirir movimiento, a expresarse de manera oral y escrita, además de proporcionarles actividades deportivas, talleres, entre ellos de encuadernación y una carrera técnica de gastronomía.